Bueno, estamos de regreso y vía telefónica se encuentra Yulma Rocha, ya precandidata a la única a la candidatura a la alcaldía de Irapuato por el Partido Revolucionario Institucional. Yulma, qué gusto, muchas gracias por atendernos. Al contrario, Arnoldo, buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Pues aquí hemos seguido de cerca tu carrera política desde hace muchos años, ha sido colaboradora de Zona Franca, de Revista de la Una. Y bueno, has estado en posiciones legislativas, locales, federales, regidora, que ahí inició tu carrera política precisamente en el Ayuntamiento de Irapuato. ¿Qué es este paso, Yulma, a buscar gobernar a la ciudad en la que naciste? Pues bueno, me motiva y que mi ciudad le ha dado todo en primera instancia. Y me motiva, Arnoldo, que he platicado con muchos ciudadanos, he platicado con muchas familias, de colonias, de comunidades rurales, he platicado con trabajadores, he platicado con muchas mujeres, Arnoldo, y todos coincidimos en la necesidad de que haya un cambio con rumbo y un cambio con responsabilidad en nuestro municipio. Me parece que ya después de 20 años del panismo en Irapuato, los principales rezagos de las familias no han sido subsanados y al contrario, problemas que antes no solamente no lo solucionaron, sino que empeoraron como problema de inseguridad, colocando Irapuato como una de las 50 ciudades más violentas de México. Y entonces, con todos con los que he platicado, Arnoldo, coincidimos en la necesidad de un cambio, coincidimos en la necesidad de tener un gobierno honesto y eficiente. Anhelamos los Irapuatentes, una ciudad ordenada y una ciudad en paz. Entonces, es por eso que todos estos elementos, los números, las encuestas que nos colocan muy bien, fortalecieron esta decisión de acompañar a las familias Irapuatentes para cambiar el rumbo de nuestra ciudad. Y decirte que yo no vengo a suponer las necesidades de los Irapuatentes. Las conozco y también sé de las soluciones. Pero, Yurma, además, tú has ganado elecciones en Irapuato, según recuerdo la diputación local, las dos diputaciones locales que has tenido, ¿no? Así es. Y esta última, federal, que también es un poco de contracorriente. Entonces, el electorado de Irapuato lo conoce y te conoce a ti. Esto creo que es un activo importante. ¿Cómo ves el tema de la inseguridad en sí? O sea, yo creo que ya la gente no está esperando promesas, está esperando respuestas rápidas. Tú tienes buena relación en el gobierno federal en este momento. ¿Crees que se puede hacer algo en Irapuato, una cirugía que ayude a que ahí haya cambios importantes? Por supuesto que se puede hacer mucho, Arnoldo. Me parece que el tema de inseguridad, lógicamente, es la primera preocupación de los Irapuatentes. Y hay un problema muy delicado, un problema que dejaron los gobiernos de acción nacional que tuvieron otras prioridades. No sabemos cuáles porque tampoco solucionaron otros problemas. Y este de manera particular lo dejaron crecer al lado de no saber en este momento qué hacer. Dejaron a un lado la atención al ciudadano y, en este caso, a la prevención, donde me parece que hay un punto clave. Ir a las causas sociales del delito. La delincuencia ha tenido una evolución en los últimos años, porque ya no estamos hablando solamente del robo a capitalización, robo a transferentes. Estamos hablando de modalidades de la delincuencia más delicadas. El fenómeno es multifactorial y estaremos atendiendo desde los distintos factores y elementos. Uno de ellos, por supuesto, es el tema de la prevención. Por supuesto, la contención es importante y, por ello, nosotros le apostamos a una policía fuerte a que haya una reorganización interna, que haya verdadero trabajo de inteligencia en la atención a las facultades que tiene la policía municipal y el fortalecimiento de nuestras policías. Se aprecia que ahí está el talón de Aquiles del tema de integridad en el país, que es de las policías locales. Y vamos a atacar cada uno de los factores que atienden a este fenómeno con el objetivo de tener resultados en el corto, en el mediano y en el largo plazo, con intervenciones inmediatas y otras en los distintos plazos que pueda marcar la estrategia. Pero, ¿qué quiero decir, Arnoldo? Que traemos un plan, que traemos un verdadero plan en el tema de seguridad y también en los distintos temas que afectan a la ciudadanía, porque no solamente es el tema de inseguridad, es el tema de desarrollo social, es el tema de combate a la pobreza que el panismo no lo ha logrado superar. Por eso tenemos casi la mitad de la población en pobreza y el 6-7% de pobreza extrema de Irapuatenses. Es decir, Irapuatenses que se levantan y no tienen las condiciones ni más ni siquiera de alimentación. Entonces, vamos a estructurar un verdadero plan de gobierno que parta de los ciudadanos y acompañados de los expertos. Yo no voy a suponer los problemas de la gente, porque los conozco. He caminado de Irapuatenses por muchísimos años. Conozco sus problemas, sus necesidades y también las soluciones. Entonces, vamos a ir de la mano a hacer un gobierno con la gente, a todo lo que es lo que no han hecho los gobiernos de Acción Nacional. ¿Cómo ves las expectativas para tu partido, Yulva? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo ves las expectativas para tu partido? Quiero situar un poco el contexto. O sea, llegas tú a la candidatura porque le haces falta a tu partido. Porque tienes popularidad, tienes una buena presencia, no formas parte del grupo político que hoy en Guanajuato ha triunfado con el candidato a gobernador Gerardo Sánchez, pero te hicieron de inmediato cabida porque te necesitan. Tienes buena comunicación. Eres integrante del Comité Ejecutivo Nacional, digo, también. ¿Crees que tu partido te va a apoyar? ¿Tienes confianza en eso? ¿Habrá el respaldo político y toda la solidaridad de todos los grupos para unirse en torno a ti? ¿Vas tú a extremar ese trabajo interno también para llegar fuerte como candidata? ¿Qué esperas ahí? Sin duda, sin duda tengo todo el apoyo de mi partido. Y también es así que el día de ayer se da una reunión con las estructuras del partido, todas las organizaciones, donde están reflejadas distintos grupos y distintas expresiones. Y la verdad es que todos coincidimos en que tenemos que ir unidos. ¿A ti no te hicieron el vacío? ¿Cómo de repente pasa que algunos no llegan? En lo absoluto. Estuvieron las distintas expresiones y grupos aliteó el partido, porque me parece que es la principal fortaleza del PIB. Bueno, has recibido solidaridades hasta de otras partes del Estado. Bárbara Botello ya se expresó públicamente, decían te lo mejor. Y he tenido la solicitud de muchos compañeros de partido en todo el Estado, de mis compañeros diputados, de la dirigencia de mi partido, porque me parece que Irapuato tiene las condiciones para el cambio. Y nosotros lo vamos a encabezar. A ver, ¿nunca ha gobernado Irapuato una mujer, es correcto? Es correcto. Es la primera presidenta. O sea, también persigues romper ese techo de cristal, como se le dice. Pero el otro tema, tu edad, eres joven. Entonces creo que representas varias cosas. Y esto puede ser muy interesante, observar cómo se desenvuelve tu carrera, en este momento por la presidencia municipal y el proyecto que representas, Yulma. Vamos a romper muchos mitos, Arnoldo. Las mujeres estamos preparadas para encabezar la presidencia municipal, pero también las mujeres estamos preparadas para encabezar las empresas, las asociaciones civiles, para encabezar proyectos sociales. Entonces me parece que aquí las mujeres iremos de la mano de los hombres, de los jóvenes, de los asociados y de los distintos sectores de la población para que todos juntos hagamos un proyecto comunal a favor de Irapuato. Pues te quiero invitar cuando ya estés registrada, porque entiendo que entonces ya podremos platicar de tus proyectos específicos, a que vengas acá, te des una waltzita, te destines un tiempo, yo sé que vas a estar muy ocupada en tu campaña, a platicar con el auditorio de Zona Franca en el estudio, ¿te parece? Con todo gusto, así será. Muchas gracias. Felicidades y éxito. Gracias, hasta luego. Hasta luego.